Eres tú, el de la mirada fría, el dueño de mis fantasías, por el que daría mi vida Eres tú, el que me ofreció un romance, mis sueños se realizaste, resultaste ser un farsante Porque tú me ignoras, me acercas y me ilusionas, me tratas igual que todas, no soy especial pa' ti Porque tú me ignoras, te crees muy importante, solo eres un arrogante, al mundo quieres seducir Pero te digo no, 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 I don't love you anymore, no te creo más, 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 yo te digo no Pero te digo no, 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 I don't love you anymore, no te creo más, 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 yo te digo no Pero te digo no, porque eres así You make me feel, que no te creo, no Pero te digo no, porque eres así You make me feel, que no te quiero, no Y yo se mataste de parte de mi vida Una sorpresa que a mí me voy a olvidar A mí se tumba o con este camina Te dejaste una gente y me tienes dependida Convertiste todo en una excepción Cuando le di cuenta que eres un vendedor Le dame tu palabra en mi grande corazón Seguridad que conquista una más del montón Porque tú me ignoras, te escribas y reaccionas Me tratas igual que todas, no soy especial para ti Porque tú me ignoras, te crees muy importante Sobre eso de loca del mundo y eres de tu sí Pero te digo no, 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 no I don't love you anymore No te creo no, 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 no I don't love you anymore No te creo no, 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 no No te voy only anymore No te creo no, 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 no Si te necesita identificar que tuviste la canción Todos con las manitos arriba Tolla los manitos arriba Todos los manitos arriba Ok, y dice Inicie No te creo más que más que más Yo te digo no No te creo más que más que más Yo te digo no Muchísimas gracias